...de sufrir ahí el equipo de Guadalajara. Acá está el Cata, también Romo. Ya empezamos, Jorge Campos. Es que es más complicado pegarle así, ¿no? No, no, es difícil hacer eso. Esto se entrena, o sea, esto es como que al final de los entrenamientos lo que se ponen a practicar... Ya cuando estás cansado, dice, voy a tirar así, y eso es difícil lo que hizo este hombre. O en los momentos de ociosidad, ya cuando al entrenamiento ya no le pasa nada, se ponen a hacer este tipo de cosas. A ver si la producción es chingona, este... ¡Ah, caray! ¿Cómo? El doctor hizo un tiro de esquina con Pumas, terminó en gol, pero en contra de nosotros. Cuando jugaba el doctor no había mucha calidad en el tema del video.